Todos quieren su carrera de Fórmula 1. La Fórmula 1 explota en todo el mundo, pero hay un cupo limitado. La logística a veces impide que se puedan correr tantas como uno quisiera. Algunos circuitos se postulan y son de los viejos conocidos, otros no tanto. Bienvenidos, este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1, y quiero decirles que Hockenheim es uno de los circuitos que puede volver. ¿Por qué puede volver? Porque Audi, empresa alemana, va a ser uno de los principales motoristas a partir del año 2026, fusionándose con la escudería Sauger. Y si bien Hockenheim se ha utilizado mucho tiempo en los años 70 en su vieja versión de más de 6 kilómetros, con un lazo hacia el norte de la ciudad, la versión moderna es esta parte sur de la estructura original que sigue vigente. Y que según Audi, para terminar de completar el paquete del desembarco alemán, no solamente hace falta un motorista y un buen piloto donde entraría Mick Jomacher, sino además un buen escenario. Así que Hockenheim se postula posiblemente para después de 2026. Otro de los postulantes es Paul Ricard. ¿Cómo puede ser que Francia, teniendo una compañía matriz de la Fórmula 1 como es Renault, no tenga su escenario? Bueno, Paul Ricard ha recibido incluso la veña del mismísimo presidente francés Emmanuel Macron. Y esto pasa a ser una cuestión de Estado para Francia. No es para mí de los circuitos más logrados, porque no tiene riesgo posible. Es un extraordinario escenario para testear los autos, porque es todo plano. Bueno, me gustaría que fuera más MagniCourse, pero bueno, no son mis decisiones las que están sobre la mesa, sino la de un país entero que está detrás de la restitución de su gran premio. Y donde Paul Ricard, evidentemente, podría llegar a ocupar un rol muy importante. En Inglaterra, Londres, Ciudad, Maqueta todavía, en los Doxland de la ciudad, en la parte portuaria de la ciudad, que está un poco relegada en cuestiones de urbanización. Ya se ha presentado lo que puede ser eventualmente un circuito muy plano, muy llano, muy acotado, con todas las características de circuito urbano, pero con la posibilidad de que Londres se incorpore también para la nueva era de la Fórmula 1 a partir de 2026. Yo quiero decirles una cosa. Es un viejo deseo que ya viene desde las épocas de Bernie Eccleston, de llevar por el corazón de la ciudad de Londres un circuito. Pero como es inviable por las dependencias federales, por la realeza, por la complejidad de la urbanización de Londres, es que uno de los lugares más raleados de la ciudad, al este de Londres, podría ser el escenario para que en el futuro se dibuje algo parecido a un circuito de carreras. Veremos qué sucede con esto. Europa. Europa quiere seguir siendo la gran base de relanzamiento de la nueva Fórmula 1. Madrid ha tenido un punto muy importante, que es la aprobación de un complejo que está en el corazón de la ciudad entre lo que supone ser un lugar de exposición que habitualmente se usa en el corazón de la capital española, recibe la aprobación, ya tiene muy probablemente un borrador, el cual todavía no ha sido del todo aprobado, pero sí ha sido aprobada la ubicación y el lugar más concretamente, donde hay un montón de pabellones de exhibición y donde hoy por hoy Madrid está a la espera de la decisión que Barcelona pueda llegar a tomar. Respecto de la continuidad en la Fórmula 1 para después de 2024. Barcelona quiere seguir, Cataluña quiere seguir, pero hoy tiene un enorme rival en la capital española que ha sabido organizar tantísimos otros grandes premios, como por ejemplo fue Pedralbes en su versión original, o Jarama, más cerquita aquí en el tiempo, pero Madrid quiere recuperar ese protagonismo perdido. Más aún teniendo dos pilotos españoles. Uno no sabe hasta dónde va a llegar Fernando Alonso, pero Carlos Sainz tiene cuerda para rato, así que este lugar fue aprobado y veremos una vez que venza el contrato con Barcelona para dónde va la política de Estado de España en relación a la Fórmula 1. Nos vamos de Europa y nos vamos a África. Calle Alami, el viejo conocido. Finales de los 70, principios de los 80, un circuito apto que dependería de un detalle para la aprobación final como escenario nuevamente de la Fórmula 1, se corren otras categorías. Hay una política muy clara de los organizadores de la Fórmula 1 de llevar otra vez la Fórmula 1 a un continente que hoy no tiene carreras. Y si la Fórmula 1 está repartida por todos los lugares del mundo, corresponde que también esté en África. Lamentablemente hoy quedó asociado a una cuestión coyuntural de la política, de la geopolítica o de la política económica, que es la alianza que Sudáfrica tiene directa o indirectamente con Rusia, con todo lo que esto hoy significa en términos bélicos. Ustedes saben que Sudáfrica forma parte del BRICS, que son economías emergentes que forman parte, por ejemplo, países como Brasil, de ahí la B larga, países como Rusia, de ahí la R, países como la India, de ahí la I, países como China, de ahí la C, y países como Sudáfrica, de ahí la S. El BRICS. Como se trata de un bloque económico que incluye hoy a una Rusia que está penalizada incluso por prácticamente el resto del planeta, es que se enfrió un poco la posibilidad de Kayalami. Y ahí renace la posibilidad de Marruecos. Marruecos tiene un escenario al norte del país donde corren un montón de categorías, pero todavía es grado 2. Necesita de otras tareas de infraestructura para llegar al grado superior que permita la realización de carreras de Fórmula 1. Pero si no es uno, es otro. Es más el otro que este. Pero hay que ver hacia dónde se desarrollan los eventos bélicos, lamentablemente, de Rusia con Ucrania, para saber en un plazo más mediano que corto, hacia dónde van las preferencias de los organizadores de la Fórmula 1. Vengamos para América Latina. Barranquilla, la esperanza de todo el mundo. La esperanza de nosotros más allá de la distancia. Porque Barranquilla lo merece. Porque Colombia ha escrito páginas importantes en la historia de la Fórmula 1. La última, la más concreta, es la de Juan Pablo Montoya. Barranquilla ya ha demostrado los planos. Tiene fuerte apoyo del alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo. Pero además, tiene un interesante plan que no estaría incluyendo la inversión de los bienes del Estado, sino del capital privado. Y eso es lo que se necesita para que esto no sea una pérdida para el país. Y en función de esto, es que todos los caminos conducen a que se está avanzando hacia lo que muchas veces se soñó, el Gran Premio del Caribe. Ahí, en el corazón de Colombia, en la bella Barranquilla, y posiblemente para 2026-2027, podamos tener este escenario como protagonista en el futuro. Hace muchos años se presentó otra maqueta. La del Gran Premio del Caribe, versión Panamá. Esto se había hecho incluso sobre los límites marítimos que tiene la ciudad. Tuvimos un borrador de un circuito muy típico, en forma de bahía, como tantos otros que limitan contra los puertos. Y Panamá no fue la excepción. Pero es algo que se congeló a partir de la postulación de Colombia. Así que, atención con esta posibilidad. Si avanzamos un poquito más, el sueño de una nueva sede en los Estados Unidos es algo que se mantiene vivo desde el año 2013, cuando se presentaron bosquejos o borradores como estos al borde del río Hudson, en el corazón de Nueva York. Ustedes saben que muchas veces se fascinó con correr alrededor de la Gran Manzana, pero correrlo hacia un lateral es dañar menos la matriz urbanística y de tránsito de una ciudad. Llevarlo hacia los límites de un río es algo que está dentro de lo potable. La administración original de Liberty Media, la que compró la Fórmula 1 en el año 2017, dio con esto y dio parcialmente a su aprobación. Así que no descarten que en el corto plazo podemos estar hablando de cuatro fechas en los Estados Unidos. Y algunos viejos conocidos que pueden reaparecer. Sepán. La Fórmula 1 tiene una devoción y en particular, todos los deportes de élite tienen la devoción del ingreso de capitales asiáticos. Si la Fórmula 1 tenía uno en bandeja, ¿por qué no aprovecharlo? Sepán, Malasia, aquí se corrió entre el año 99-2017, técnicamente es un gran circuito, se especula con la posibilidad de que esto también pase al rango de lo nocturno, para favorecer a los usos horarios de los consumidores centrales, que son los europeos y en parte también latinoamericanos como nosotros. Pero hasta ahora lo que dice Sepán es que organizar una carrera es carísimo y que habría que revisar la forma de reservar una fecha en el calendario sin un costo tan elevado. Queda en stand-by, pero el circuito está listo. Es cuestión de decir sí y mañana desembarcan los autos de la Fórmula 1. Y lo que fue el proyecto de Hanoi, en Vietnam, que quedó congelado por efectos de la pandemia. Había una estructura en el corazón de la ciudad sobre la base de un circuito con una recta larga, enorme, enormemente larga, incluso hasta más larga que Baku, pero que todo quedó detenido en el tiempo como consecuencia de lo que fue el lastre de la pandemia, del COVID. Incluso ya se había hecho una presentación formal como parte del calendario para 2020. Eso quedó en la nada, pero puede ser restituido porque este sí es efectivamente un nuevo mercado que en Asia puede ganar la Fórmula 1. Algunos de los postulantes que están y otros que están por venir dentro del calendario donde todos quieren estar. Pero hay que sacar número, no hay lugar para todos. Ha sido un placer como siempre. Muchas gracias por estar. Gracias.